Una gran pérdida para la comunidad otaku y el doblaje latino. Hace apenas una semana que se hizo oficial en redes sociales el deceso de la seiyu Eiko Masuyama, quien fuera la voz original de Fujiko Mine en el anime Lupin III. Masuyama desde la primera emisión del anime se consagró como la voz de la sensual, problemática e irreverente Fujiko, quien no dejó de aparecer en la franquicia de Lupin cada que podía. No obstante, Masuyama dio un paso al costado del personaje en 2011 para que Miyuki Sawashiro sea su relevo con el mismo. Cabe acotar que Masuyama trabajó en otros animes, pero Fujiko es el que más fama le ha brindado. Por otro lado, el doblaje latino sumó otra pérdida dado a que se informó en redes sociales el fallecimiento de Damian Longoria, quien fuera la voz latina de Mikey en recreo. Cabe resaltar que Longoria fue de los pocos actores que mantuvo su papel principal en la serie. Dado a que por lo general los personajes protagónicos solían cambiar de voz a lo largo de la serie. Eiko Masuyama falleció a la edad de 88 años el pasado 20 de mayo, pero la noticia recién se difundiría este mes. Mientras que Damian Longoria fallecería a la edad de 33 años el pasado 3 de junio. En donde quiera que estén, descansen en paz. Su trabajo nunca será olvidado.